Soy Ariel Venegas, artista plástico, egresado de la UNA. Mis intereses dentro de las artes visuales mayoritariamente pasan por dentro del campo del dibujo y la pintura. Para esta ocasión voy a presentar una serie de trabajos de la serie 20-25. Esos trabajos los realizo a partir de un documento o de un libro sobre el proceso de embalzamamiento de Evita. A partir de esos documentos amplío mucho más el campo de fotografías y registros. Entonces se termina transformando la serie en una datación fotográfica del periodo de 1945 a 1955, la década peronista. Con dichos registros se empezó a conformar una serie de trabajos de dibujos y pinturas entremezclando los registros fotográficos con un imaginario mitológico que se va entrelazando en los trabajos y va adquiriendo otro carácter diferente al registro original. En el caso de los trabajos presentados para la muestra son una serie de pinturas y dibujos que están referenciadas sobre las obras arquitectónicas que se hicieron en Ciudad Evita y en otros barrios de esa década dentro del peronismo. En el caso de las pinturas están las que son de pequeño formato que están realizadas en papel entelado con óleo. Después están las pinturas de gran formato que son de óleo sobre tela. Y después están los dibujos que están realizados en papel con lápiz.